Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. Aquí, en estas calles hubo muertos, en estas avenidas, ubicadas a media hora del centro de Saltillo, hubo y habrá muertos. Muertos naturales, muertos por violencia, muertos por decisión propia. Son más de 7 mil viviendas las que componen los tres sectores de la colonia Ciudad Mirasierra. Considerando un promedio de cuatro habitantes por casa, Mirasierra alcanzaría cerca de 28 mil habitantes, lo que representa cuatro veces la población del municipio de Arteaga, que apenas alcanza los 6 mil 400, y tendría 6 mil menos que los 33 mil 200 de parras de la fuente. En estas calles donde abundan los perros callejeros, las paredes grafiteadas, la violencia intrafamiliar y la basura, han ocurrido cinco de los nueve suicidios, registrados en Saltillo en menos de un mes. El entorno no es el más agradable. Aquí no hay jardines, áreas verdes frondosas, ni centros comerciales. Tampoco, grandes residencias con jardines extensos, mucho menos áreas deportivas para disfrutar. Los vecinos, tienen desconfianza de hablar, pero una vez que toman confianza, comienzan a describir el entorno. Pero la vida dentro de Ciudad Mirasierra nunca se detiene. Todo el día, todo ahora, decenas de personas transitan, los vehículos no paran. Como su nombre lo dice, dentro se encuentran todos los servicios que necesita una sociedad. Un mercado soriana, una bodega horrera, siete tiendas Oxxo, dos 7-Eleven, y decenas de tiendas de abarrotes, taquerías, papelerías, lavanderías, dentistas, gimnasio, y hasta una oficialía del registro civil. Mirasierra es como cualquier barrio de clase baja y popular. Se sabe que no se puede caminar ahí vestido de forma ostentosa o que es peligroso de entrarse por zonas a las que nunca has entrado.